Juan Gabriel evadía mirar a la cámara para la que sería su última foto. La imagen captó el encuentro con sus amigos, el cantante Giorgel y su pareja, el representante artístico Guillermo Rosas. Lo viste enfermo, lo viste demacrado, ¿sabía si tenía alta presión, si estaba sintiendo mal él? Para nada, para nada, fíjate, él estaba súper contento, estábamos poniendo música, muy contento y muy sano. Al otro día murió. El médico forense certificó que problemas cardíacos, hipertensión y diabetes le arrebataron la vida la mañana del domingo 28 de agosto del 2016 en el baño de un apartamento que alquilaba en este edificio en Santa Mónica. Tras cenar con sus amigos, el cantante le pidió que lo llevaran a ver una casa a unos 11 minutos de ahí en Pacific Palisades. Iba Guillermo manejando, yo iba atrás, de aquí donde estás tú iba él, pero él tenía el asiento reclinado todo para atrás y iba volteando a ver para arriba, porque no le gustaba él lo manejar o ir viendo para arriba. Pararon aquí y les confesó que esta casa le perteneció hasta el 1999, venta de la que vivía arrepentido. Según documentos públicos, la vendió por 3 millones de dólares y hoy está valorada en más de 11 millones. Tenía un espíritu de remembranza ese día, tenía un espíritu de querer revivir todos esos momentos y de querer contar todas estas historias a detalle. 30 minutos estuvieron frente a la vivienda, recordando los momentos felices que ahí vivió. Y dijo, es que te puedes imaginar aquí perfectamente, en esa ventana, en esa sala, donde todas las divas más importantes de la música, todas pasaron por ahí. Luego regresaron a Santa Mónica, donde comieron fruta, bebieron agua, escucharon música y vieron videos. La velada se extendió hasta casi la medianoche del sábado. Nos íbamos platicando, me acuerdo que estábamos platicando para ir a la salida hacia la puerta y no nos íbamos y luego nos despedíamos y nos abrazábamos y seguíamos platicando como que no nos queríamos ir. Y hoy, a 3 años de la inesperada partida de Juan Gabriel, él le rinde homenaje lanzando la canción Noa, Noa. Noa, Noa representa mucho esa fiesta de ese día que tuvimos esa noche. Para el video musical recreó un lugar mágico, donde todos son aceptados y queridos, algo que él fomenta como portavoz de una campaña contra el acoso a los jóvenes gays. Y como Juan Gabriel, no se quedó con los deseos de probar la paternidad. Y miren a su bella hija Rayleigh. Juan Gabriel se fue, trascendió, trascendió, pero sabiendo un mundo en el cual el amor universal puede suceder y es verdadero. Fue el último en reunirse con Juan Gabriel y también fue el último en colaborar con el cantante Celso Piña. A 3 días de grabar su parte musical en el tema Noa, Noa, el rebelde del acordeón murió repentinamente en un hospital en Monterrey, la ciudad natal de George L. Y imagínate, él haciendo un tributo a Juan Gabriel, trascendió. Para él son tristes coincidencias que ahora lo hacen creer que tiene dos padrinos muy especiales guiándolo desde el cielo. En Santa Mónica, California, Magaly Ortiz, Primer Impacto.